Llega Juan Manuel Fernández París en breve, hoy es jueves de estreno, Juan Manuel, ¿qué está pasando? Pues, este, muchos estrenos para ir al cine con toda la familia, así que Muppets, pingüinos bailando, este, ¿qué más? Y par de cositas, así que vamos, y tengo, sigo en la serie de exclusivas con lo que le pasa a Squishy Face, que para los que no lo odian como el Giga y yo, es Taylor Lautner, así que, ¿quiénes son los fanáticos verdaderos de Squishy Face? Este tipo ha entrevistado a los más famosos y famosas de Hollywood, les ha dado la mano y otras cosas más que no sabemos, directamente desde The Película en Guapa, Juanma Fernández París, ahora, ahora, en The Película en El Espelote. Él camina y la gente piensa en cine, aquí está Juanma Fernández París, el tipo de de película en Guapa, el, incluso la gente lo ven caminando y dice, ¿qué película vas a ver? ¿A qué vas a entrevistar? Yo voy a montar el movie from puertorriqueño, para que me llamen a mi celular y digo, ¡bienvenidos a The Película! De película, aquí está Juanma Fernández París, de película por Guapa, en los sábados a las diez de la noche, y el tipo de Nuevo Día también, que habla en el Nuevo Día de cine. No, no, habla, escribe. Escribe. Pero tú alguien deja lo que él ahorita dijo que era jueves de estrenos, así que... Pero hoy se estrenan todas las películas. Eso fue lo que yo dije, yo tuiteía, lo que pasa es que él me ve y él piensa, tipo jueves, cine. Eso es el proceso. Hoy se estrenan las películas que... Sí, porque lo que pasa es que obviamente Acción de Gracias, se espera que es una de las fechas más importantes para Hollywood, porque se espera que todo el mundo vaya al cine en familia, y por eso es que la mayoría, si no, el 99.5% de los estrenos de esta semana, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, es para que vaya todo el mundo a la familia. Empezando por Happy Feet Dot, que es una secuela que yo... Secuela para los nenes. Sí, yo llevé los míos, que tienen cinco años, que de hecho esa vez me acompañaron, me los rapté y me acompañaron, no los rapté, estamos felizmente casados y fueron conmigo. No se activó la alerta Amber, yo he preguntado. Lo que pasa es la primera, vamos a ponerlo de esta forma, es la primera vez que me acompañan a una rueda de prensa. Así que la vieron, les gustó muchísimo, así que estrena hoy, y sabes que el otro día cuando yo estaba haciendo eso, yo tuiteé de que Elijah Wood, que es el que hace la voz del pingüino principal de la película, había dicho que quería vivir en el viejo San Juan, porque hay veces que yo entro y tengo cinco minutos y me sacan rápido, y hay veces que en lo que están haciendo los upgrades de las cámaras y eso, yo tengo break de hablar con el talento. Y lo tuiteé, y me decía, de verdad, no estás metiendo paquetes, así que para los que creían que estabas metiendo paquetes, me decía, abres aquí el audio que tengo en la computadora, esto fue lo que él y yo estábamos hablando antes de que empezara la entrevista oficialmente. Ok, dale. It's such a beautiful place though. Hablando de Puerto Rico. I'm in January. Bless you. This year. Amazing. Yeah, January and December are the best times because we celebrate Christmas a little bit different than here. So you get a little bit more of the... Así yo haciendo el trabajo de turismo, diciendo que la gente que venga en Navidad... Eres embajador. Yeah, and I also met, I missed some of the islands as well. Yeah, and Vieja San Culejo. Yeah. Because if you stay in the metropolitan area, it's almost quite, almost like a new year old. You know what I tell the world, that you don't stay in the metropolitan area only if you come to Puerto Rico every day, because otherwise it's like if it were Orlando, that you go to the island. Claro. Did you say something about a bar in San Juan? No, I'm going to stop the audio. What I'm saying is that he told me that he liked a lot, that he liked a lot of San Juan. Y yo le dije que mi esposa, cuando éramos novios, ella tenía un apartamento en el viejo San Juan, y que cuando se molesta y está feliz de estar casada conmigo, lo primero que me dice es, yo tenía un apartamento en el viejo San Juan, y le acabo de hacer el cuenta aquí a... Eso te va a costar otra pelea. Y ella suena exactamente... No, mentira, mi hermano. Bueno, vamos a seguir aquí con el Ayahu. No me voy a llevar el porcentaje... Sigue mi esposa... No me voy a llevar el porcentaje... Juanma lo hace mejor. De Real Estate. De verdad, de verdad. Del apartamento de la ciudad de San Juan. Lo que no se ve en el video es que Juanma sacó de su bulto un coco rico que no hay capurria, ahí se la dio. Sí, hermano. Yo siempre llevo un pincho. Yo saco el pincho cuando sea necesario. Mira, por ahí llegó Cristian, me saludo de aquí. El ganador de Aeropuerto Rico, intentándonos por ahí saludar. ¿Cómo tú estás? Felicidades. Felicidades, bro. Hablando todavía el tour de la victoria. Mira tu jevito Emilio ahí. Emilio. Qué fuerte. Emilio que lo acompañó a la audición. Yo sé que son panas. Yo escucho el programa. Juanma estuvo allí. Conectas de la sección aún cuando está al aire. Juanma estuvo allí, Juanma estuvo allí. Bueno, Juanma, ¿qué más hay? Pues, ¿qué más hay? Entonces, pues, lo otro para Happy Feet 2 es que tuve la experiencia de nada más y nada menos de hablar con el señor Robin Williams, que no es la primera vez que lo entrevisto. Y entrevistar a Robin Williams es un poquito de como jugar ruleta rusa. Hay veces que vas a poder tener una conversación con él y hay veces que vas a poder tener un show de stand-up. Porque él te va en un viaje y te hace una rutina de stand-up, lo cual no es malo. A mí no me molesta en lo absoluto tener un stand-up privado de Robin Williams. Pero esta vez hablamos de la película. Estas entrevistas se van a pasar completas en The Película en Guapa el sábado a las 10. Que estamos dedicándoselo completo a películas que puede ver en familia. Tenemos todos a ver Happy Feet 2. Tenemos que vamos a hablar ahorita. Y ahora tengo este audio de Robin Williams. Porque yo le pregunto, ¿sabes qué él hace de Ramón? Y él hace este personaje con un acento latino. Así que en este aquí discutimos el acento. Vamos a escuchar. Just kidding, I told Hank that he should have words with you. Maybe not the register of the voice, but the accent that Ramón is a little bit of Aguilar from Virg Cajun. Oh my God, he's a Maguilar, but not as gay. Yeah, well, he's not the thing about it. The register is like, I don't know. A and N S de Peria, and I don't know. That's why Carmen sounds more like Aguilar, like, Ah, Ramón, what's up with that? What are you doing? You know, God, Aguilar Spartacus. Yeah, you're right. It's always referenced Aguilar, because when I come here, they ask about my accent, and then when I try to do Ramón, it comes out. Yeah, don't go there. People go like, why are you doing like, I don't know, you know something. I get very, that's why even George would say, give him more macho. Because he's small, he even overcompensates. What are you going to do? You know something. I bring her to you. So he gets. Wow. He said that Robin Williams was laughing. And that's one of the immortals of Hollywood. Okay. So it's for the list. Brotar. Guárdalo ahí. De cosas. Guárdalo ahí. Mopets, puedo reportar y estoy contento de decir que todos los Mopets están vivos. Y lo único que tengo que decir es que. ¿Entrevistaste a un Mopet? No, entrevista a los Mopets porque nos hicimos la rueda de prensa, pero tenemos Mopets en el show. Nos vinieron, no tuve que ir allá, ellos vinieron para casa. Ah, qué bien, así que los tenemos en el show esta semana. Pero te digo, ¿quién puede odiar una película que tiene a gallinas cantando esa canción? No, no, eso es para toda la familia. Si le gustan los Mopets, porque crecieron con ellos, definitivamente se va a caer de la silla riéndose con esta, mi favorito es el chef, tengo que admitirlo. Pero si no, es la película perfecta para presentarle a sus hijos o a sus primos o a sus sobrinos o a quien sea que no haya visto los Mopets. Esta película está súper, súper, súper cómica y está de nuevo ahora mismo. Lo que le digo es que vele, porque está disponible en español y en inglés, así que tiene que seleccionar bien su teatro antes de meterse al cine, porque y tiene un corto con la ganga de Toy Story al principio, más aventuras con Woody y con Buzz, de qué fue lo que pasó después de Toy Story 3, la anterior tuvimos una aventura a Hawaii, ahora ha pasado otra cosita. Yo lo voy a hacer, voy a ir a ver esa parte del principio y me voy. Toca. No, no, tienes que hacer eso, anyway, que sé que nos vamos, pero Squishy Face, acá Taylor Lautner fue a su premier de Breaking Dawn y cuando llegó, sabes que está el otro, que es el que hace vampiro, todas las fanáticas, ¡Ah, Edward! Y cuando pasó Squishy Face por la alfombra roja, un montón de voces masculinas, ¡Ah, Taylor! Así que Taylor Lautner se acaba de enterar de que sus fanaticadas son jovencitos de 18 a 25 años. Y si no me crees, búsquelo, no, está bien, está bien, está de lo más bien, pero busque el video en YouTube que lo encuentras. ¿En qué joyita, a quién le pasará eso, a Molusco o a mí? A los dos. Tienes que preguntar. Sí. Mira, gracias a, yo sé que es competencia, a Linel Santiago del periódico del periódico. Que venga y que te haga la sección, me voy. Bueno, Linel Santiago Tuba del vocero que sacó en la página 38 del periódico un artículo sobre lo que va a ser que joyita y ciertas interioridades de la película. Así que muchas gracias. Se revelan ahí. Búsquenos en la página 38 del vocero de hoy, ahí está Rocky el Molusco con Transport. Es una foto bien original que nunca se había hecho, que es cargar a Transport. Mira, tú me das. Ya lo había hecho. Mira, antes de que nos vayamos, tú me das el número de ella para que la semana que viene cuando vayamos a entrevistar el show la entrevista la haga a ella. Juanma se ha votado también, Juanma nos hizo las entrevistas de las redes sociales y todas las cosas. ¿Sabes quién se votó en esa entrevista? ¿Tuviste el video? ¿Tuviste la muchacha que me hizo a mí el pelo y el maquillaje? Nadie. ¿Entiendes? Es como que esa partidura de mamá. Nadie. O sea, me quedó espectacular. Así que si usted quiere ver lo lindo que yo soy, busque la entrevista. La razón por la cual yo usualmente soy el que está detrás de las cámaras y no el frente, busque la entrevista que le hice al señor Rocky The Kid para qué joyitas que estrena diciembre en una vista de la pauta red y así. Eso hace ocho días lo que queda, para qué joyitas y está corriendo por ahí el camión con la promo bien brutal, hay como quince billboards alrededor de todo Puerto Rico, o sea, estamos con la promo dura. Y vamos a ver qué va a pasar el jueves, que yo tenga que venir a hacer la sección y se haya publicado la reseña que va a pasar aquí, así que vamos a ver. Eso es lo que hay, gracias Juanma. Buen día. Buen día.